Este 20 de agosto al mediodía y previamente a la oración del ángelus, el Papa Francisco se dirigió a los fieles y peregrinos presentes en la plaza de San Pedro para reflexionar acerca del Evangelio del Día, en el que una mujer cananea le pide insistentemente a Jesús que cure a su hija. El Papa invitó a los presentes a seguir el ejemplo de Jesús en este relato, siendo compasivos y comprensivos en nuestra vida. Al finalizar la oración mariana, el Santo Padre hizo un llamado por la paz en Nigeria y la región del Sahel, reiterando una vez más su petición a orar por la paz en todo el mundo y en especial en Ucrania. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, el Evangelio narra el encuentro de Jesús con una mujer cananea, fuera del territorio de Israel. Ella le pide que libere a su hija, atormentada por un demonio, pero el Señor no la escucha. Ella insiste, y los discípulos le aconsejan que la atienda para que se detenga. Pero Jesús explica que su misión está destinada a los hijos de Israel, y usa esta imagen. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer valiente responde, es verdad, Señor. Pero los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y desde aquel instante, su hija quedó curada. Hermosa historia esta. Y esto le sucedió a Jesús. Vemos que Jesús cambia su actitud. Y lo que le hace cambiar es la fuerza de la fe de aquella mujer. Detengámonos entonces brevemente en estos dos aspectos, el cambio de Jesús y la fe de la mujer. El cambio de Jesús. Él estaba dirigiendo su predicación al pueblo elegido. Después el Espíritu Santo empujaría a la iglesia a los confines del mundo. Pero aquí ocurre, podemos decir, un anticipo por el cual, en el episodio de la mujer cananea, ya se manifiesta la universalidad de la obra de Dios. Es interesante esta disponibilidad de Jesús. Ante la oración de la mujer, anticipa los planes. Ante su caso concreto, se vuelve aún más condescendiente y compasivo. Dios es así. Es amor. ¿Y quién ama? No permanece rígido. Sí, permanece firme. Sí, se queda firme, pero no rígido. No permanece rígido en sus propias posiciones, sino que se deja mover y conmover. Sabe cambiar sus programas. El amor es creativo y nosotros, cristianos, si queremos imitar a Cristo, estamos invitados a la disponibilidad del cambio. Cuánto bien hace en nuestras relaciones, pero también en la vida de fe, ser dóciles. Escuchar verdaderamente, enternecernos en nombre de la compasión y del bien ajeno, como Jesús hizo con la cananea. La docilidad para cambiar. Corazones dóciles para cambiar. Miremos entonces a la fe de la mujer que el Señor alaba, diciendo que es grande. A los discípulos les parece grande solo su insistencia. Pero Jesús alaba diciendo que es grande. Jesús ve la fe. Los discípulos ven la insistencia solamente. Si pensamos en ello, aquella mujer extranjera probablemente conocía poco o nada las leyes y preceptos religiosos de Israel. ¿En qué consiste entonces su fe? La mujer no es rica en conceptos, sino es rica en hechos. La cananea se acerca, se postra, insiste, mantiene un diálogo estrecho con Jesús, supera todos los obstáculos con tal de hablar con Él. Supera todos los obstáculos para hablarle. He aquí lo concreto de la fe, que no es una etiqueta religiosa. La fe no es una etiqueta religiosa, sino una relación personal con el Señor. ¿Cuántas veces se cae en la tentación de confundir la fe con una etiqueta? La fe de la mujer no está hecha de reglas de etiqueta teológicas, sino de insistencia. Llama a la puerta. Llama. Llama. No está hecha de palabras, sino de oración. Y Dios no resiste cuando se le pide, porque dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Hermanos y hermanas, a la luz de todo esto, podemos hacernos algunas preguntas. A partir del cambio de Jesús, por ejemplo, ¿yo soy capaz de cambiar de opinión? ¿Sé ser comprensivo? ¿Y sé ser compasivo? ¿O permanezco rígido en mis posiciones? En mi corazón hay algo de rigidez, que no es firmeza. La rigidez es mala, la firmeza es buena. Y a partir de la fe de la mujer, ¿cómo es mi fe? ¿Se detiene en conceptos y palabras? ¿O es realmente vivida con la oración y las acciones? ¿Sé dialogar con el Señor? ¿Sé insistir con Él? ¿O me conformo con recitar cualquier fórmula hermosa? Que la Virgen nos haga disponibles al bien y concretos en la fe. Queridos hermanos y hermanas, sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nigeria. Me uno al llamado de los obispos en favor de la paz en el país y de la estabilidad en la región del Sahel. Acompaño con la oración los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien de todos. Nosotros pidamos por el querido pueblo nigeriano e invoquemos la paz también para todas las poblaciones heridas por guerra y violencia. Especialmente oremos por Ucrania, que desde hace tanto tiempo sufre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!